Hola a todos, soy Mikbo y estamos aquí en otro vídeo más de Plantas vs Zombies Hero para el canal y en este caso os traigo un vídeo especial que ya hacía tiempo que no grabamos y es que estamos de vuelta con Makoto, ¿qué tal? ¿cómo estamos? Muy buenas todos, ¿qué tal están? Estamos por aquí en un vídeo con Mikbo abriendo sobres con Makoto y bueno, hoy se viene lo chido, ¿verdad Mikbo? Hoy viene opening de sobres, que eso siempre gusta mucho pero además con lo especial de que tenemos a Makoto aquí y bueno, ¿cuál es tu función en este vídeo, Makoto? Eh, reírme de ti, de lo que te sale ¿Cómo? De tu desgracia Vamos a hacer, bueno, lo que ya he hecho yo en otros vídeos de vamos a abrir diez sobres, que tengo aquí mil diamantes y tengo que hacer un mazo con las cartas que salgan pero bueno, me pondré a jugar clasificatoria, ¿no? Sí, 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 ojo que se me detuvo la transmisión Ah, bueno, y Makoto está viendo mi pantalla también, así que Ya volvió Ya volvió, ¿no? De hecho voy a bajarle Ahí, le he bajado un punto al juego Vale, eh, pues le doy ya O sea, de hecho te iba a preguntar ¿Tú qué sobres me recomiendas? Yo te recomendaría del Premium porque tiene de todo y más aparte te tocan héroes pero no sé si te faltan héroes Sí, me faltan muchos Mira, del Premium Estos son los que no tengo, ¿no? Me faltan seis Ajá, sí, sí, sí Ah, pues yo te recomendaría Premium porque tiene de todo O sea Y además tiene muchísimas legendarias Vale Pues creo que voy a pillar de este porque de momento todos los sobres que yo he abierto han sido del Triunfo Triásico, me parece Creo que sí O de los Galácticos Jardines Galácticos Ahí está la fluestrella que es súper chetadísima Oh, espérate Aquí está Sí Esta, esta Esta tía Ojo, eh Me ha ganado la partida en un golpe Sí, sí, sí El Capitán Pepino que te cae súper bien Oh, mira dónde está Si está aquí el Pepino Madre mía El travieso, travieso el Pepino Bueno, pues no sé O sea, yo te recomendaría de esos o Premium Pues sí A ver, el del otro tiene más legendarias pero sí que tengo muchas legendarias del otro sobre Y a mí los héroes no me atraen tanto como a lo mejor yo que sea un buen Pepino O sea, donde haya un buen Pepino Te hace falta un buen Pepino, amigo Pues le voy a dar a Jardines Galácticos Me ha convencido más Vale, vale Así que Esperemos que te toquen 5 legendarias Ahí vamos A ver, ojalá, eh De momento el récord creo que es una legendaria y tirando 11 sobres A mí sí Yo he abierto un sobre Un sobre Y me toca una legendaria ¿Cómo? No, no A mí nunca me ha ido así De los semanales ¿No te pasa? No, no, no Bueno, en el último semanal creo que no estuvo mal Pero No suelo hacer los semanales todas las semanas Vale, vale Pues vamos a darle A ver Let's go 11 sobres Se abren del tirón Me he confundido Sí, se abren del tirón Me gustaría más abrirlo de uno en uno Pero bueno Para darle más hype Darle más emoción Sí, sí Mira, de momento Hay muchas cartas nuevas Muchas cartas nuevas O sea, vas a poder hacerte un mazo increíble Sí, sí Mira, unas cuantas cartas raras Estoy Me suenan la mayoría Pero claro, no las tengo Me suenan de los enemigos Vale, empezamos con las súper raras Viene, se viene La súper rara Ese entorno Muy bueno Muy buena Ese no sé qué hace El del queso Ojo, legendario Legendario Ojo Meto el pecanolito Y meto todas las cartas nuevas Que haya Así sin mirar Para que sea difícil ¿Así sin mirar? Sí, sí Yo hago eso Meto todo sin mirar Porque si la regla Es jugar con lo que me ha salido Todo lo que tenga marcado Como nuevo Vale, pero bueno Si te toca el pecanolito La estrategia es Que ataquen con la defensa Ya, ya Es verdad que Bueno, me puedo hacer un mazo En torno al pecanolito También así en un momento A ver Esto es Todas las plantas y zombies Atacan con su vida En lugar de con su ataque Vale, si hay que poner La castaña esta Que es un 2-10 Y cosas así Sí, sí, sí O sea, defensa Y bueno Me ha salido por aquí Este entorno me encanta Me la has usado tú alguna vez Para hacer combos Y está muy guapo Exacto Yo te he hecho combos Con ese increíbles ¿Verdad, Mikbo? Sí, sí O con mazos super random Sí Y me acuerdo de un puzzle Además que también había Con este entorno Está muy guapo Duplica la carta Que metas aquí Y gana equipo Que es muy bueno Es verdad Porque lo puedes poner Encima de cualquier planta Si la mueves Luego tenemos Frijol lunar Que inflige daño Y baraja dos matas Esto puede estar bien Para algún mazo de mata Mágicas No, no, no Frijoles Frijoles, frijoles Con esa Bueno, claro Frijoles Se me hace siempre súper raro Pero bueno La mata mágica es un frijol Nunca me acuerdo de eso De hecho a ver Se puede No, no se ve por aquí Luego la otra súper rara Que ha tocado Pantanos de la iluminación Las plantas de su línea Son Que son anfibios Tienen más 2 de ataque O sea Para un mazo A lo mejor que tenga mucho anfibio Y el cortador de queso Está Conmigo también También me la usaste tú ¿No? Y me la lió bastante Se dejaste que atacara Y bueno Te hizo de todo Y se lió parda Pues ya estaría Porque las demás cartas No sé si hay alguna que tú veas Mucho galáctico veo aquí En el raro Pues tienes de todo para invocar O sea De las raras Te tocaron todas las de invocar La nuez El lanzagizantes El girasol El disco Bueno todos te salieron Para invocar Todo esto es conjurar Ajá Conjurar Conjurar Vale Pues Yo creo que con esto Ya me las apaño Para hacer un mazo Ya Bueno Varios mazos Sí, sí Varios Bueno de hecho nunca se puede Siempre digo como hacer un mazo Pero no se puede Como atocan plantas y zombies Sí, sí, sí Vale pues Vamos a hacer un mazo Y ahora volvemos Pero yo digo que sea del pecanolito Del pecanolito Let's go Pues sería de planta Mazo De qué héroe De nuez La nuez Y pues bueno gente Ya estamos por aquí de vuelta Tenemos el mazo opening de Manolito Donde Hemos metido Pues bueno Os comento un poco la jugada He metido todas las cartas Manolito es este Para el que se haya perdido un poco Y ha saltado el opening que hay al principio Nos ha salido esta carta Por lo cual he intentado hacer un mazo Que pegue un poco con la carta Pero he intentado meter Todas las que me han tocado Por ejemplo esta hemos visto Que me ha tocado copias El cosmos Me ha tocado yo que sé De este entorno Me han tocado cuatro copias Planeta Venus atrapa moscas Pues Makoto ahí ha sido testigo De cómo he metido Mucha basura De todo De todo Y ya después Con lo hueco que han sobrado Pues sí que hay cosas con más sentido Tenemos un mazo De curación y nueces Algo así De curación y nueces Vamos a darle a seleccionar Ya está Para que salga Y ahora la primera Batalla Y vamos a darle Una batalla Venga venga Con todo mismo Que yo voy a ver Cómo pierdes Pero Tengo que ganar Tengo que ganar De momento Tengo que decir Que normalmente Cuando hago estos vídeos No gano Pero Hoy es diferente Hoy tenemos a Makoto apoyando Son dos mentes Contra una Y mira Yo diría que te quedara Bueno Ese era bueno Sí Bueno ya la lio Está mejor Así está bien Pero si no tengo cartas De uno Pero tienes combo Late Late combo Y tienes a Manolito Manolito No sé si lo quiero tan pronto Bueno Quítalo Yo he visto Que las cartas Que quitas Te salen luego Otra vez Sí Bueno pues mira No está mal Tenemos cartas Tienes una nuez Tienes para utilizarla Esa cosa Listo Tienes de todo Por lo menos Tenemos cosas O tiene más o menos Bueno Ese te lo tienes Que hacer rapidísimo Sí Pues el pesado este Ponle una nuez Enfrente No Prefiero Bueno Bueno Es que después Te va a pegar más Ahorita Te pega uno Me la voy a jugar Es que eso De que Prefiero que me cargue El escudo No sé Me la voy a jugar Ahí Sí Es verdad Que se va a hinchar Ahora Pero bueno Confío en el frijol De turno 3 Bueno yo No sé a quién apoyar Si al niño O a mi Porque los niños Son el futuro Sí pero De momento Este no es un niño No pero El que está El zombie Que está jugando Sí Sí La salchicha También 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 es un niño Bueno de momento He conjurado Especie invasora Eso te sirve En el entorno Sí Me sirve En el entorno Está muy bien Otro entorno Buah Increíble Las plantas de terlina No pueden sufrir daño Muy bueno ese Ese yo te lo apliqué una vez Y te dolió Ese Como no tengas otro entorno Va a poner encima Vale Pues me como un golpe de dos Bueno Makoto Me estás mirando Y tu suerte se me contagia Tres escudos Tres escudos De uno Tres Tres escudos Tres escudos de uno Bueno eso sí es mi suerte Eso hay que decir lo que sí Vale pues aquí voy a sacar El anfibio Y voy a matar ya Al sin alma de la fiesta Muy mal sacado El anfibio Pero en fin Esta es una de las cartas Que me dio de relleno De relleno vamos Que me tocó en el sobre Por eso pero salió ¿Pero qué hace? Le quiere pegar con todo Se quería sentar en la nuez ¿No? Pero me podía haber matado el frijol No sé qué está haciendo La gente juega muy raro a veces Pero sé con banana ¿Dónde te sentaste? No yo creo que él pensó Que traía la piedra Dijo Con la piedra lo mato Pero no era piedra Era muy raro Le convenía que sobreviviera Además el alma de la fiesta Sí 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 Bueno ya casi tienes Pone el entorno Que te cura El entorno que te cura El que me cura O el que no pueda sufrir daño No el que te cura Ya con el otro de corazón Del cachofa pues después Ah vale Porque lo hice para combar Con este Cuando una planta Es que entonces casi Que lo pondría en otra línea ¿No? Sí en otra línea No en esa Vale vale Pues yo estaba pensando A proteger a la pobre nuez Bueno protege la nuez Protege la nuez Sí 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 Protege la nuez Y más aparte Vas a poner el otro atrás Mira voy a ponerlo con estos Y ponemos la especie invasora Vale sí 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 Ya luego hacemos el combo De la alcachofa Es que ese tipo Te está pegando Te está atravesando Ya es verdad eso Ahí me la lié Pero mira Me viene bien ahora mismo este Porque le matamos Si no le iba a quitar la vida A los dos también A ver Cura 4 No no guárdatela 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 Sí 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 Vamos a guardarla ahí Guá Vaya combo Le voy a hacer con la alcachofa Sí 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 Ahorita ya le va a hacer Un combo increíble Y el doctor García Y el chile también Ojo El doctor García Ha invocado la ganación Dijo ya me voy Porque ya me va a hacer Todo el combo Madre mía Pero aquí la gente No me deja jugar Oye pero ¿Por qué se rindió? No lo sé Pero Sí además estaba yo A 7 de vida Parecía que me iba a ganar Yo digo que te ganaba Con el del agua Puede ser Pero bueno Si me iba a ir curando Yo creo que dependía un poco Si yo conseguía Curarme A lo mejor sí Que rabia eh Me dan cuando Me molesta más Que se rindan en estos momentos Que me ganen Me quedo con la curiosidad De si yo ganaba o no No me quedo con la curiosidad Si era suscriptor o no Y me ha dejado ganar ¿No? Sí 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 ¿No? ¿Te imaginas? Bueno Manolito Sale en todas las primeras rondas ¿Eh? Quiere salir en el ¿Sabe qué es su mazo? Me encantaría dejar a Manolito Pero tan caro así El mazo O sea la mano Tienes 3 carísimas Sí sí Bueno mira 2 y 3 Y el chorro de agua Que de momento Se va a Se va a Se va a Para el chile Aguárdalo para el chile Cuando una planta Bueno es que el chile Se puede hinchar mucho Si la Si lo monto bien Con eso Ya se hincha Pero claro Si estoy al máximo cuenta Es lo que aquí ya Yo me pregunto No no Ni lo bajes Ni lo bajes ahorita Amigo Bueno Pero no tenía nada Si no Pero te van a hacer Aquí de todo Bueno parece que no Parece que este es un Maso de Confuros Tú confía en el doctor García Que él sabe lo que hace Mira la cara que tiene Vale vale Tiene cara de que sabe lo que hace Aquí la sirenita No se espera Que le va a ir a meter Eh ¿De dónde va este? Ojo va con todo Viene ya con todo Bueno y ahora yo ¿A quién voy? Con el Con el ese anfibio A la niña Es que Ah Pero no Mejor paramos el 4-1 ¿No? Eh Que rabia Pues ese es un 1-1 Ten en cuenta Que ese es un 1-1 Si pero este es duro Me mete 4 Es verdad que luego Se va a quedar la anfibia Porque esto no es anfibio No Bueno sí Bueno sí Hazlo como quieras Pero yo iría por el anfibio Porque después ¿Cómo te lo quitas? Creo que en este mazo No tienes para quitarlo No pero estoy confiando un poco Es verdad No voy a tener más anfibio Pero en curarme O algo así Voy a confiar en curarme A ver qué pasa Si no me acordaré de ti Yo vi Yo vi cuando armó el mazo mismo Y yo creo que ya no tiene más anfibio No viste ninguno No me acuerdo O sea no me he fijado Pero puede ser Porque lo he hecho súper al azar Así que Ahí está Otro combo Ojo pues sí O sea yo aquí ahora confío En que pueda empezar a curarme mucho Y que casi que me dé igual esa carta Mira pues me pone ahí una tumba Yo aquí te recomendaría Meter ya la Dardachofa Bueno la alcachofa O el campo O curarte ya O sea tienes 3 opciones Yo creo que me voy a curar Porque esto que hace Cuando una planta Inflige daño Yo creo que deberíamos de curarnos ya A esa parte que tiene cerebros Para hacerte un truco A lo mejor Y esas cosas se han chingado Pero es que no sé que Serán los ratones No creo ¿Cuáles ratones? El flautista El flautista Puede ser eh No tiene más pinta Como de otra cosa Bueno voy a poner al alcachofa Y voy a confiar en que Sobreíba tu doctor García Sí doctor García Y el alcachofa Los dos Lápida Antihéroe Pero este hombre Está borracho Sí Está jugando mal Ah no Mira Lo tenía Vale Lo tenía todo bajo control Lo hemos subestimado Bueno Lo malo es que el doctor García muere Pero bueno Realmente Vamos a tener una muy buena curación Ahora Ahorita se viene lo chido Y aparte tienes una nuez Para ponerle ahí Para que no me esté Tocando las pelotas Este Uah Manolito ¿Dónde estás? Manolito Ahora que Ahora que te necesitamos ¿No? Ahora Manolito Vendría perfecto Pues ya pone el campo Y te curas O sea Es lo que tienes que hacer Campo y curarte Campo y curarte Es cierto Pero ponlo en la línea De alcachofa Vale Pues Esto aquí Y curamos Y le voy a quitar Mucha vida ¿No? Yo diría O a lo mejor Esa lápida lo impide No estoy seguro No El escudo lo impide Y se lo para todo No ¿En serio? Se lo ha parado todo Sí, con el mismo escudo Buah Increíble Qué rabia Pues Hubiera sido mucho Lo que Todos los zombies ganan letal Menos el de la lápida ¿Es tonto? Un poco sí Este hombre sí que está borracho Ah, pero tiene uno que se mueve Ah Bueno, pues hasta luego Adiós Ah, no Va a volver Va a volver Va a volver No Pero ¿Qué hace? ¿Qué? ¿Qué? Va a saco, eh El señor Pero si me voy a curar Me voy a curar Le quito vida Ojo Va a perder Ojo Ojo ¿Pero qué es esto? Ojo ¿Qué es esto? ¿Pero cuántas veces Le estás diciendo? Es un combo infinito ¿En serio? Con el alcachofa y el campo Sí, sí, sí El alcachofa y el campo Es combo infinito Hasta que Se le active el escudo ¿Tú lo sabías? Yo no lo sabía, eh Yo no lo sabía Me lo han aplicado Pues yo no lo he visto En mi vida Madre mía Este señor Ha tenido suerte De que se le activa el poder Y ha parado, eh Se quedó a uno de vida Con escudo Ya tienes la Ya ganaste, ¿no? Ah, no Creí que no había puesto nada Ah, amigo Es que claro Es cuando una planta Inflige daño Y el propio poder Cuenta como Infligir daño Sí, o sea Se hace infinito Con la alcachofa Vale, pues bueno Yo voy a poner aquí Lo más a la izquierda Esto y casi que Yo gané Sí, sí, sí Sí, y ganamos A ver, puede ser que tenga Algún truco Y todavía me la líe Pero voy a confiar Confío en el frijol Y en la margarita Yo creo que ya Se rinde, eh Pues menos mal Que te hice caso Y lo puse en la misma línea Porque no sabía el combo Y podía haber puesto El entorno En cualquier sitio Ojo Eh, eh, eh Que me quiere ganar Ojo Ojo Pero no me ha ganado De milagro Tenía el escudo De todas formas Por ahí Pero me ganaba Si no ha ganado yo Con ese frijol Es que ahí Ya no sabía Qué hacer con tu De ese frijol No le quedan cerebros Oye, pues ya He subido dos ligas Un combo buenísimo Te lo dije Así que ¿Cuántas partidas llevamos? ¿Dos? Oh, viene la tercera Vamos la tercera, ¿no? Let's go, man Manolito todavía No ha hecho nada Pero es que no lo deja salir Te toca siempre en la primera mano Y no lo dejas Ya, bueno, mira Ahora tenemos Me quedo todo Sí, está bien Está muy bien Más aparte El musgo es buenísimo ¿Así sabes lo que hace el musgo? Cuando un entorno se pone en juego Ah Claro, claro, pues let's go Y además tenemos en torno en turno 4 Bueno, en turno 4 no es muy bueno que digamos Pero sí, te sirve Pero sí, te sirve Me sirve Pero bueno Que se rindió Esto no lo contamos como partida Esto cortecito aquí Así que Vamos a buscar otra del tirón Y listo Esto es una oportunidad para Manolito Esto es una oportunidad para que subas ligas Mira, ya estás en 13 Sí Sí, es que también estoy bajo ahora mismo Entonces Yo creo que por eso la gente parece que está borracha Eh, está bien Bueno, la nuez tal vez la quitaría Me la juego, ¿no? Ah, perfecto Ahí está, perfecto Y ahí el de curación Todo Te salió casi todo Tengo ahí el combo, eh Oye, pues no te extraña Que voy a intentar después hacer un combo Fíjate lo que me has sacado, eh Yo aquí ya te estoy enseñando El combo más molesto De curación, eh Si te sacan ese combo Es casi casi ganar Sí, porque ya no sé Bueno, el escudo Te lo puede parar como me da para mí Pero poca cosa, si no Sí, o sea Es muy killer eso Eso me molesta mucho Que me lo saquen en las ligas Vale, podemos hacer que sobreviva Sí, sí Que sobreviva Y a ver que conjuro Igual conjuro algo de coste 1 No, casi Para entrar en juego Si crea hasta el menos 6 Obtiene impacto perforante Vale, pues de momento me lo guardo Y luego incluso podemos curar al musgo Y casi que sobreviva aquí también Y sacando a Doctor García El Doctor García viene en la siguiente Aunque Ojo, porque esto que tenía Más uno, más uno Cuando se pone un entorno en juego Ah, qué rabia Puedes poner el entorno de dos Y curarte También Pero voy a preferir aquí Yo creo El Doctor García Doctor García Y además me cargo Sale perfecto Me cargo al niño este Ahí está Tiene 4-4 Es que es increíble Pues sí Doctor García se hincha bastante Eso ya no se lo esperaba Esta persona Yo creo que aquí ya Va mal No va a dar tiempo A sacar a Manolito Bueno Te salió su hermano Su primo ¿Quién es el primo? Este La otra no es La no es Espejo ¿Es el primo de Manolito? No lo sabía yo eso Sí, sí, sí Son súper molestos ambos O sea Mira, tiene 8 de vida Y con Manolito Pues pega con 8 Ah, sí, sí Pero no se muere Ah, bueno No se intercambia, ¿no? Simplemente pega Pega, pega Digo, si te cambias Un 8-0 y muere ¿Te imaginas? Estaría bien, ¿eh? Pero no Campo, campo Del pincho de hierbas Pinchos, pinchos Sí, pero estoy pensando Si se puede sobrevivir No puede, ¿no? El 4-3 No O sea, el Doctor García No sobrevive Porque no tienes nada Para curarlo Qué rabia ¿Y el pincho de hierbas? No, no, no Porque no puedes poner El campo arriba No Igual no tenía que haber Puesto el musgo ahí, ¿eh? Sí, ese fue el problema El musgo ahí Pues Es que claro No quiero poner Yo pondría el de los pinchos Y ¡Ah! ¡Ojo! Es equipo Sí, no sé por qué Hasta que no lo he presionado No me he dado cuenta Que era equipo Yo tampoco, ¿eh? Yo no me acordaba Ni que era equipo No me acuerdo Yo tampoco Bueno, pues listo Sobrevivió el Doctor García Ahí está Es un supercrack O sea ¿Te conjuró la nuez? ¿O esa nuez Siempre ha traído equipo? No Estos Yo creo que siempre Ha traído equipo Ah, ya Pues está súper bien, ¿eh? Ya ves Te dije que la metieras Sí, sí Es súper rara Es una carta potente Vale, pues si ahora puedo poner Algún entorno Puedo hacer que muera ese Ahí ya puedes poner el que quieras Ese, ese Perfecto Y ya está Hubiera estado bien poner el otro Pero nada más llega Que lástima No, pero con esto ya empiezas a hacer daño Sí, sí Lo decía porque sobreviviera el musgo Pero bueno Uno por otro Te curas No te curaste No, no curaron ni nada Pero, ¿qué hacía el campo entonces? Cuando inflige daño Cura a tu héroe Pero claro, tenía full vida en ese momento Ah, ya Ah, tenías full vida Yes Vale, pues mira aquí Bueno, entonces está un poco extraño el campo, ¿eh? Yo creí que aunque tuvieras full vida Contaba Ponemos esto Y que se muera Y ese Tenía seis Porque ganó Sí, podía haber puesto otro Pero en el siguiente turno lo pongo Creo que me venía mejor dos uno Sacrificarlo aquí Ojo, no sé hinchar a este Y ese oído tonto Creo que te destruye una nuez, ¿no? ¿Qué te hacían? Te la destruyeron Ah, míralo, tío Tiene el ardillero, ¿verdad? ¿Destruye una nuez o una valla? Te destruyó la nuez Qué rabia Con el cariño que yo ya le tenía a esa nuez Y además el doctor García no sobrevive Era sorprendente esa nuez, ¿eh? El doctor García dice que cuando una planta Ah, a tu héroe se ha curado Vale, o sea Qué rabia Se podía haber hinchado antes Y porque estaba full vida No se ha hinchado Ya ves, eso te pasa por cuidarte mucho Pero este señor, ¿qué hace? Acaba de desperdiciar una carta Pues quería pegarle más fuerte todavía al doctor García Sí, sí, le tenía rabia Moría, pero dice Va a morir todavía más Sí, sí, sí Ahí tienes otro Y tienes los capullitos en el siguiente turno O sea, yo baja el chile Vale, bajo el chile ¿Pero en qué línea lo pondrías tú? Yo lo pondría en la de los pinchayeros Para que sobreviva más fácilmente, ¿no? Le de miedo Y vamos a sacar aquí este ya Vale, vale Y esta aquí Y otra para otra más Bueno, esto es lo que pasa Que luego lo mejor no molestará para los capullitos No, ponla esa en el entorno Sí, sí, sí Te estorba Te estorba No, pues entonces no pongo nada Vale, vale Para poner luego esto aquí Y que salgan capullitos alrededor, ¿no? Exacto Vale, mejor De hecho, tenía que haber puesto entonces Doctor García A la derecha Para que haya full capullitos Va a haber De todas maneras van a salir tres Sí Sí Esto fue una vez que hacía esta Los capullitos curan dos a tu héroe Bueno, me tiene que quitar vida No tengo Es que no tengo ni para curarme Si es que el pobre está recibiendo una paliza Bueno, tampoco tanta paliza, ¿eh? Tiene 16 de corazónes No, no, pero bueno Tiene dos cartas en la mano Y con lo que tengo yo Dos en torno Dos cartas Y tres en la mano Creo que ya se ha rendido, amigo Ya se ha rendido Yo creo que se ha rendido Aunque no tenga poca vida Tiene muy pocas cartas El mazo es muy malo O sea, ¿qué pasó con tu mazo, eh? Tu mazo les está dando problemas Sí, sí, sí El mazo sí he hecho casi al azar Otro que se va Este directamente ha dicho Cierro el móvil O lo ha tirado por la ventana Una de dos También puede ser Lo tiro por la ventana, creo yo Pues me he quedado con las ganas De ver a Manolito en acción Pero bueno Yo creo que ya fue mucho, ¿no? Tres partidas o cuatro Y dos se rindieron, ¿no? Sí Y bueno, hemos subido a la 14 Tremendo Bueno, el mazo se ha quedado aquí El mazo llamado opening Manolito En cualquier momento Lo saco así en marcha O incluso lo mejoro, ¿no? Porque ya el reto de ganar Con lo que me ha salido Está cumplido Podrías mejorar Y dar la sorpresa Sí, sí Así que nada, gente Hasta aquí este vídeo de hoy Espero que os haya gustado Y nos vemos En el siguiente Chao 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 Gracias por ver el video.